Los representantes de organizaciones políticas y de masas y el pueblo en general firmaron hoy en la sede de la misión de Puerto Rico en Cuba el libro de condolencias por el fallecimiento del líder independentista Rafael Cancel Miranda este 2 de marzo. Según reportó el periodista Richard Richards, al homenaje póstumo acudieron el miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento de organización y política de cuadros, Abelardo Álvarez Gil, y el vicejefe del departamento de relaciones internacionales del Comité Central, Ángel Azuaga, entre otras personalidades. Cancel Miranda era el último sobreviviente del grupo de militantes puertorriqueños que en 1954 atacaron la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras lo cual sufrió prisión por un cuarto de siglo. Fallecido a los 89 años de edad, Rafael Cancel Miranda es considerado una de las figuras cumbres del siglo XX en Puerto Rico.